Esta tarde llegó a nuestra provincia el promotor de espectáculos de boxeo, Jorge Valtra, dirigiéndose al Coliseo Mauro Mina de Chincha para verificar las condiciones para la realización de una velada boxística, teniendo como gran atractivo la defensa por el título sudamericano de nuestro boxeador, Carlos Mina Zambrano. Aquí, el empresario se reunió con autoridades locales del IPD, el Gobierno Regional y la Universidad Privada San Juan Bautista, patrocinador de esta actividad deportiva en nuestra provincia. No, que están todos perfectos las cosas, de acuerdo a como se ha tenido previsto, ¿no? Y quiero recalcar el apoyo que nos está dando para hacer este programa acá de boxeo. Es un esfuerzo grande que se hace. El esfuerzo lo está haciendo el presidente del Gobierno Regional de ICA, el señor Alonso Navarro, junto con el señor Pepe Girau, que son los que manejan el Gobierno Regional, y el apoyo de la Universidad San Juan Bautista y el congresista que nos están apoyando, ¿no? Son las personas, los que están prácticamente trayendo el evento acá, a inquietud de ellos. Ellos son los que nos han propuesto venir y la inquietud del muchacho acá de Emerson, que nos han pedido que hagamos la pelea acá. ¿Cuántas peleas se van a realizar? Van a haber siete peleas. Siete peleas. Cinco peleas de hombres y dos de mujeres. Eso estamos ya programados, ya está. Va a pelear Carlos Zambrano, que está a 15 en el ranking mundial y muy pronto a pelear el título mundial. Eso voy a hablar de cosa interna con el señor acá, Pepe Girau, y con el señor de la San Juan, para ver la posibilidad de que apoyen, porque ya Carlos necesita estar ya, está en otra etapa. Está a 15 en el ranking mundial del AMB y 17 en el CMB. Y ya hay un, prácticamente dentro de cuatro o cinco meses debe estar peleando el título mundial. Y si no es antes, porque hay una sorpresa que no la puedo comentar todavía, porque esperamos el manifiesto del AMB para que nos autorice decirlo. Pero ya casi es un hecho que muy pronto peleó el título mundial. Ahora, usted, entre las conversaciones premios, usted señalaba que por ser transmitido esto en vivo, el día de la pelea, esto lo va a poner a chinche en el consenso mundial. Así es, porque cuando se presenta el evento, no sale, pues no dice, Carlos está peleando, no pelea, sino dice, boxe internacional desde, chincha, chincha Perú. Entonces, cuando sale a nivel mundial, sale ya, pues se pone en el ámbito, en el mapa, en el mapa mundo y ya se pone a chincha, ¿no? Ahí se pone ya la pelea y ya es un plus que da el boxeo, el deporte, ayuda a que los pueblos se conozcan más. Se espera aficionado de Cañete, de Chinche, de Pisco, de Lima. Sí, van a venir en Lima, van a venir en Lima a bastantes personas, porque Zambrano tiene sus seguidores, también va a pelear David Segarra, la Pantera Segarra, que ahora pertenece a Combate también, van a venir la gente de Combate, va a estar Juan Segarra, el hermano de David, Carlos Zambrano, por supuesto, también está este muchacho, Gatvin Martínez, Astubilca, y la muchachita está Rocío Gaspar, y también está una muchacha que debuta a NET, son las dos mujeres que van a pelear contra otros rivales. Un espectáculo garantizado para ese día. De hecho, en la empresa que yo represento, siempre estamos promoviendo las mejores peleas de boxeo aquí en el Perú. También coordinaba usted que podría señalarse algún tipo de espectáculo más adelante, conforme se pueda responder las autoridades en el Coliseo. Mira, de acuerdo a las expectativas que tenemos, nosotros tenemos previsto, Dios mediante, si Carlos Zambrano sale campeón mundial, hacer las defensas acá. Y después de esta, de repente, estoy conversando con la gente también del gobierno regional, de repente hacer la defensa de Alberto Chiquito Rosel acá en Chincha. La idea de mi empresa es promover y descentralizar un poco el evento de boxeo, para que en todos lados también se vea. Por ejemplo, estamos saliendo con exhibiciones a distintos sitios, con Alberto Rosel y David Segarra y Carlos Zambrano. Pero la idea también es hacer peleas ya profesionales, en los distintos departamentos. Ya nos han solicitado en varios departamentos. Esperamos que, de acuerdo a las conversaciones, podamos hacer también la de Rosel acá la defensa. Y que, por supuesto, también entraría David Segarra y Carlos Zambrano. Entonces, estamos en eso. Y muy pronto vamos a tener una sorpresa con Carlos, que de repente lo vamos a dar después de la pelea. Hay que señalar que ya se empezó a realizar los trabajos respectivos para este evento, que será a finales del mes de octubre y que posiblemente sea transmitido por un medio de comunicación a nivel nacional.